Los niños de mi vida, cariñitos de mi vida A tu lado quiero estar, a tu lado quiero estar Amarte toda la vida, amarte toda la vida Nunca poderte olvidar, nunca poderte olvidar Cuando pronunció tu nombre, cuando pronunció tu nombre Hasta quisiera llorar, hasta quisiera llorar Hay recuerdos de Navidad, hay recuerdos de Navidad Que no se puede olvidar, que no se puede olvidar Con estos lindos carnavales, llegamos a la casa de José Briones Cristóbal Sánchez, Román Guamán Sus besitos son muy dulces, sus besitos son muy dulces Y tus caricias muy suaves, y tus caricias muy suaves Por si daría la vida, por si daría la vida Eso tú muy bien lo sabes, eso tú muy bien lo sabes Las noches que yo te sueño, las noches que yo te sueño No quisiera despertar, no quisiera despertar Los sueños son tan hermosos, los sueños son tan hermosos Sin poderlos realizar, sin poderlos realizar Mi cariño es verdadero, nunca dudes de mi amor El día que tú me olvides, no viviré sin tu amor Mi cariño es verdadero, nunca dudes de mi amor El día que tú me olvides, no viviré sin tu amor Mi cariño es verdadero, nunca dudes de mi amor El día que tú me olvides, no viviré sin tu amor Mi cariño es verdadero, nunca dudes de mi amor El día que tú me olvides, no viviré sin tu amor A sacar la chichita, Francisco Guamán Y Alejandro Oteño por Campo Alegre El día que tú me olvides, no viviré sin tu amor El día que tú me olvides, no viviré sin tu amor El día que tú me olvides, no viviré sin tu amor El día que tú me olvides, no viviré sin tu amor Y Alejandro Oteño por Campo Alegre